Vamos a cambiar de tema. Nos metemos en el campo internacional, en algo que tiene que ver con Argentina, a partir de declaraciones que realizó Javier Milei, diciendo que hay que terminar con Venezuela, con Cuba, más de lo mismo de lo que ha dicho tantas veces, cada vez con mayor virulencia, porque claro, títere de los Estados Unidos, como es, ha quedado claramente demostrado a lo largo de los días y en la jornada de hoy, de manera patética, vergonzosa, vergonzante. Entonces se arremete contra algo que para Estados Unidos es muy importante, tener a la Argentina criticando a Venezuela, porque claro, Estados Unidos se quiere quedar con el petróleo de Venezuela, se quiere quedar con las riquezas minerales, el principal productor de oro del mundo, o sea, no es otra cosa, no es otra cosa lo que está en juego. En una entrevista que dio el día de ayer, Maduro, a un colega español, en un momento le responde con fuerza a Milei, es muy interesante porque comienza, son muchos minutos que no los vamos a poner, pero comienza haciendo un recuerdo hablando sobre Diego Maradona, hablando de lo que es el Diego de la gente, con muchísimo amor, muchísimo cariño hacia Diego Maradona, y de ahí deriva relacionando qué significaba, qué expresaba Diego Maradona y qué fue pasando en la Argentina con aquellos que expresaban la voz de los sectores populares. Para terminar contestándole con mucha fuerza, con mucha contundencia, a Javier Milei y con un mensaje también muy esperanzador para el pueblo argentino, para ese pueblo que se siente identificado con el pensamiento nacional, popular, soberano, independiente. Escuchémoslo a Nicolás Maduro. De la Argentina rebelde, de la Argentina profunda, y primero acabaron con Diego. Tengo esa certeza. Sí, sí. Y después querían acabar con Cristina. En vivo y directo por televisión la iban a matar. Acabando con Diego y con Cristina, Argentina se quedaba sin voces profundas, impactantes. Yo creo en ese plan. ¿Para qué llegara? ¿Qué? El fascismo. ¿Sabes que a nosotros nadie nos va a callar? Yo no voy a disimular un discurso. No, no, no. Lo que llegó con Milei al poder en Argentina fue el fascismo, el sionismo, que es el nuevo fascismo. Ahora Milei habla de que él va a encabezar una cruzada para que Venezuela sea sancionada, sea acercada y sea golpeada. Yo le digo desde Caracas, desde los barrios de Caracas le digo a Milei, tú y cuántos más Milei, tú y cuántos más. Mírate en el espejo de Bolsonaro, mírate en el espejo de Macri. Quien se mete con Venezuela se seca. Se seca, compadre. Ah, si estuviera un Diego, ya Diego le hubiera respondido al Milei y lo hubiera puesto en su lugar. Ah, por eso es la tesis que yo tengo. Y estoy seguro que algún día saldrá a la luz pública la verdad. Pero Argentina, Argentina, la Argentina de Evita, del general Perón, la Argentina de Diego y Néstor Kirchner, la Argentina buena resistirá y volverá. Confío en el pueblo argentino, el pueblo argentino es un pueblo histórico, es el pueblo de San Martín. Así como nuestro pueblo venezolano es el pueblo de Bolívar, tuvimos los dos grandes libertadores del sur de América y del norte del sur de América. El pueblo argentino, como el ave fénix, resurgirá de sus cenizas y más temprano que tarde retomará su camino de independencia y de patria. Recordando al gran Diego Armando Maradona. ¿Qué les parece el café? Bueno, ahí está, ¿eh? Clarito, ¿no? Clarito.